Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las manchas seniles. Sí, muchas personas pues ya las exhiben, ya las presentan. No es grato, no es estético. Hay que ver cómo desvanecerlas, cómo clarearlas, cómo evitar que aparezcan más, ¿no? Hay que buscar que se vayan limitando. Vamos a atendernos debidamente con las plantas, utilizando nuestros recursos vegetales para que no aparezcan más manchas seniles. Porque así se dice, ¿no? Que con el avance de los años, por eso es lo de senil, que la piel se va transformando. Uno de estos cambios, entonces, es la aparición de manchas de lo que dicen que son provocadas por la edad. Claro, hay más factores. Eso requiere atención y requiere cuidado. Con el paso del tiempo, las células, que están en la parte más superficial de la piel, más arribita, pues su actividad se hace más lenta, así es de que no estamos utilizando alguna ayuda, ¿no? Algún recurso vegetal, alguna planta. Entonces, pues, el recambio en la parte más expuesta de la piel es lenta. La actividad es muy disminuida. Y también la cantidad de células que van conteniendo pigmento también disminuye. ¿Sí? Necesitamos tonificar la piel exactamente, porque está realmente con maltrato también, con falta de nutrición, con falta de tono, con falta de elasticidad, de grosor. Bueno, ha sido descuidada la piel, generalmente lo que ocurre. Hay una producción irregular de melanina, que es el color de nuestra piel, parejito, ¿no? Entonces, cuando deja de aparecer ese tinte de la piel de manera natural, que a veces se intensifica en algunas áreas, tiene que ver con los cuidados que estamos dando a la piel. Las manchas de la edad son áreas pequeñas, planas, oscurecidas. Entonces, refiere a la gente que, pues es como confeti, ¿no? Por la forma y tamaño. Oscurecido, claro. Marrón. Claro, varían en tamaño. No es parejo. Generalmente aparecen en las zonas que están expuestas al sol. Ahí tenemos ya un buen tip. Nos estamos protegiendo con algo que impide el paso de los rayos UV a provocar el daño de la piel. En las plantas hay ese tipo de acción terapéutica, quiero decirles, ¿eh? Ahí se llama protector contra rayos UV. Acción terapéutica que tienen algunas plantas para evitar el maldato de la piel, utilizada mucho en cosmética. Cuando nos dicen en cosmética, sobre todo, es de tipo de cosméticos muy caros, que es de origen natural, generalmente es una planta. Una planta que tiene propiedad de protegernos contra los rayos UV, pero también es antioxidante, por eso las cualidades de las plantas aquí son importantes. Seleccionarlas para hacer nuestra fórmula. Principalmente debe de tener esa cualidad, ¿no?, que proteja contra los rayos UV. Sí, tomándola, claro, también hacen lo que llaman protectores solares, que es un cosmético tipo ungüento, tipo crema, que se esparce exactamente en las zonas que están expuestas de nuestra piel, al sol, ahí, cuando vamos a solearnos, pues utilizamos ese filtro solar, así se llama protector solar, que viene con distinta gama de protección. Pero bueno, esto lo tenemos que hacer ahora porque la dieta ya cambió. anteriormente la naturaleza nos suministraba los protectores solares. Hemos alejado nuestra humanidad de su entorno natural, que es exactamente sin cambios, sin industrialización. Y pues ya no consumimos esas plantas, ya no tomamos contacto con ellas. Muchas de las veces, ya ni sabemos cuáles son, se ha perdido mucho de la cultura, pues estamos en el rescate continuo de las plantas para que no desaparezcan, porque en verdad complementan nuestra existencia, porque evitan que nos enfermemos o bien permiten la recuperación de la salud cuando la perdemos. Entonces, antes consumíamos algunas plantas en nuestra dieta diaria. Sobre todo en el campo si se siguen consumiendo, porque lo que está a la mano, es lo que está cerca, es lo económico, lo saludable, lo bueno. Entonces no tienen tantos problemas como nosotros, porque estamos en zonas a veces urbanas. La alimentación ya no es natural. Entonces, pues definitivamente aparecen las manchas, aparece el cáncer en la piel. ¿Qué nos dicen? Porque te asoleas mucho. ¿Sin protección? Pues sí, la protección era cuando comíamos, ahí estaba la acción terapéutica de muchas plantas que nos protegían contra los rayos UV. Cuando no consumimos más plantas, no tomamos ya infusiones, cocimientos de plantas, es entendible que estamos desprotegidos y que el sol debe de tomarse moderadamente, porque también hace falta. Si no, los huesos, pues, se vuelven raquíticos, se vuelven endebles, se vuelven quebradizos, necesitan la vitamina D que proporciona el tomar contacto con el sol. Pero ahora lo hacemos moderadamente, ¿no? Pueden los que toman plantas en su alimentación o bien para su confort, porque también las plantas de mesa, las aromáticas, las que tienen un sabor delicado, suave y bueno, son ricos los tés. Pues tienen esa cualidad, ¿no? De protegernos. No tenemos que untárnoslos, pero igual también hay protectores solares hechos a base de aceites de plantas que tienen esa cualidad tan importante, protección de la piel. Y es lo que usamos, también podemos usar de las tiendas naturistas, pues algunos protectores solares. Bueno, eso es importante, ¿no? Pero ya expliqué el por qué pues tenemos tantas manchas, ¿no? De la edad, porque pues el sol interviene, la oxidación, no es propiamente la vejez, ¿eh? Que hay gente que tiene una piel estupenda. Tienen que ser más bien factores distintos, ¿no? Tienen que ser la alimentación, el entorno, nuestro estilo de vida. Vamos a analizarlo, vamos a ver qué hay que corregir, ¿no? Qué hay que cambiar ese tipo de hábito que no nos está favoreciendo por uno que definitivamente nos mantenga con salud. Bueno, entonces las manchas de la edad que les llaman son comunes en adultos mayores de 50 años, principalmente, ¿no? Sin tratamiento. Puede aparecer, hoy en día aparece, ¿no? En personas más jóvenes y decimos cuando pasa mucho tiempo al sol o bien no se protege o bien su alimentación es inadecuada, no propia pues, queda sin protección. Ahora, las manchas de la edad pueden parecerse a neoplasias, ¿no? Pueden ser neoplasias también o cuando aparecen manchas o protuberancias extrañas que no estaban ahí, hay que tener cuidado porque a veces es exactamente cáncer de piel que ojalá y no, por supuesto, ¿no? Pero sí hay que estar evitando con oportunidad que la piel se manche y viendo qué es lo que está ocasionando que la piel tenga esas manchas que les llaman de la senectud, de la vejez. Entonces, ahí vemos la señal de que hay factores que están cuando aparecen esas manchas han estado sin tonificarse. También la piel, ¿no? Si no está bien protegida porque la alimentación es incorrecta, es inadecuada, no tenemos protector de ninguna especie, pues la piel se mancha a propósito, ¿no? Para que no le incida tan fuerte los rayos UV, o sea, el calor, ¿no? Entonces, pues es lo que hace la piel, por eso es de que no hay tan atención, o sea, decimos, pues no se me quita con nada, ¿verdad? Pero sí hay con que se quite, pues buscando la regeneración celular, o sea, internamente. Hay que hacerle la lucha porque nos estamos oxidando demasiado pronto. Si estamos viendo que nuestra piel está vejentada, pues tristemente habrá que entender también que los órganos internos no están tan bien, les falta brío, les falta vivacidad, o sea, también están medios aletargados y que necesitan también atención. Por lo tanto, tenemos que entender que la piel maltratada, la piel con manchas, es una señal de que los órganos también requieren, pues que les demos lo necesario para que se vitalicen. Ahí es donde tenemos que actuar, ¿no? Cuando hagamos nuestra fórmula así, no nomás pensar en la piel, sino pensar en todo el organismo, todo el cuerpo, todas las funciones, hasta las cognitivas, porque también podemos decir que ya se avegentaron y si asociamos, vamos a ver que una piel maltratada, una piel arrugada, con marcas de edad, con cierto maltrato, pues tiene que ver también con el avegentamiento general del organismo, en el cual pues hay que intentar desde luego frenar ese tipo de envejecimiento que es prematuro, no nos corresponde sencillamente alimentándonos bien, utilizando nuestras plantas para buscar frenar la oxidación que vamos llevando muy acelerada y de esta manera nos recuperamos pronto y también vamos a ver que deja de aparecer algunas manchas que iban definitivamente muy apresuradas, ¿no? a mostrar la imperfección de nuestra piel de esa manera tan ostensible. Ahora, les digo una cosa, también hay plantas que se les llama blanqueadoras de la piel, si no es un blanqueador como el que utilizamos para la ropa, ¿no? ni actúa sobre la piel, no tenemos que tallarlo, es una acción terapéutica que consiste en que va a ser las mejoras orgánicas correspondientes para que la piel deje de mancharse, incluso ese pigmento oscuro marrón que ya apareció en forma de manchas se vaya retrayendo, se vaya retirando y es lo que vamos a hacer con nuestra fórmula de hoy, ¿no? porque si no a veces nos vemos como mapaches, ¿no? con líneas oscuras, incluso hasta en los ojos, en la cara, aparece el paño, entonces, sí podemos utilizar externamente, pero tipo compresas, pero lo principal, lo principal es interior, necesitamos una depuración general, una depuración hepática y necesitamos utilizar estas plantas que van a revivir, pues, una piel que ya está abandonada, que está realmente mostrando, pues, avejentamiento, se tiene que decir, bien son zonas, las manchas seniles, son manchas o zonas planas, también son ovaladas, de pigmentación intensificada, marrón o marrón oscuro o ennegrecidas decimos, y bueno, eso se va a notar principalmente en las zonas que han estado más expuestas al sol a lo largo del tiempo sin protección, también pueden aparecer en el dorso de las manos, los empeines también, el rostro, los hombros, la parte, la parte alta de la espalda, la zona del escote también, que se expone al sol, definitivamente sin protección, sin nutrición adecuada, pues va, el mismo organismo va a oscurecerla para que el impacto menos, se dañe menos, incida menos, los rayos UV sobre la piel, o sea, es una reacción, no es propiamente una enfermedad, sino más bien lo tenemos que ver como un signo de que, pues si necesitamos preocuparnos más por nuestra piel, porque se está reflejando la falta de salud ya orgánica, pueden ser de distinto diámetro, a veces se agrupan, se hacen más notorias, pero finalmente, pues es lo que tenemos que buscar, resolver, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender nuestra piel, cómo protegerla, para evitar que se manche, que se despigmente, o que se hiperpigmente, ¿no?, que es cuando se negrece mucho, se ve mapeada, ¿no?, que se ve muy irregular, los bordes de las manchas se ven muy irregulares, ya vimos las causas, ¿no?, sobre todo, pues se distingue que son células pigmentadas, hiperactivas, por el daño que le estamos causando, por el abuso que estamos, a que estamos sometiendo nuestra piel, habrá que cuidarla bastante, la luz ultravioleta, lo que le llamo rayos UV, la abreviación, ¿no?, de ultravioleta, acelera la producción de melanina, es un pigmento natural que se da en la piel, que nos da el tono nuestro, pero sobre todo, vamos a tener este daño en la piel que está expuesta al sol durante años sin protección. Claro, las manchas de edad aparecen cuando la melanina se agrupa, o se produce en altas concentraciones, que es cuando provocamos exactamente por el maltrato que esto suceda. Ah, es importante, ¿no?, que ver los reportes. También, el uso de lámparas y camas de bronceado. luego hay personas que se someten a ese tipo de de exponerse en una cámara a verse bronceadas con ciertas luces que, artificiales, ¿no?, para que se vea como que fueron a la playa, ¿no?, o sea, bronceadas. Esto es de manera artificial porque es con lámparas. Habrá que tener cuidado porque hay reportes de que causa manchas en la piel, que se parecen a manchas de la edad. Entonces, pues, es más notorio en las personas que tienen la piel color claro, o en las que han estado en este tipo de lámparas o camas de bronceado también. El sol, la falta de protección, la falta de nutrición adecuada, pues, si mancha la piel. Entonces, pues, hay algunos consejos, ¿no?, por ejemplo, evitar actividades entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, que es cuando incide mayor y con más fuerza los rayos del sol sobre la superficie terrestre, o sea, no solearnos a esa hora, podemos ahí programar algunas actividades para que a esa hora pues vayamos más cubiertos, ¿no?, sombrero, gafas y su protector solar. Hay unos protectores solares de aceite de girasol muy recomendables, de aceite de coco igual, si se fijan en las playas siempre anda ahí la gente local, los comerciantes locales ofreciendo aceite de coco y bueno, la gente lo adquiere y lo unta en su piel y si le protege, ¿no?, le protege porque pues ese tipo de aceite de coco pues protege contra la incidencia directa de los rayos UV, los espías, digamos, de aceite de girasol también, muy efectivo. Hay que buscar que el número que tiene ahí el envase no baje de 30, si es arriba de 30 es más filtro, es mejor, le llaman factor de protección solar, viene una abreviación que es SPF, entonces hay que buscar que sea al menos, ¿no?, ya de perdida, el número 30 y luego se va a aplicar cada dos horas de mínimo porque ahora la gente nomás se lo unta una vez, no es suficiente porque luego pues te va desvaneciendo con el calor, entonces hay que aplicarlo, hay que traer el frasquito ahí cargando y a mi modo, ¿no?, pero sí y las plantas, ¿no?, como va a ser la fórmula, nos va a quedar muy buena, hay que protegerse, ¿no?, hay que usar prendas de preferencia pues de algodón, ¿no?, que es un tejido natural y que nos tape los brazos, que tape las piernas, el sombrero tiene que ser de ala ancha, ¿no?, una gorrita no es suficiente porque a veces utilizamos una gorra como de béisbol, ¿no?, con una visera, no, no es suficiente, tiene que ser más ancho, ¿no?, el ala del sombrero y hay que buscar la posibilidad de usar ropa diseñada para protegernos del sol y hay ropa etiquetada, ¿no?, con factor de protección ultravioleta para tener más protección y la fórmula, ¿no?, que tenemos que tomar para no oxidarnos, para no avejentarnos también es muy importante vamos a elaborarla al día de hoy para que ustedes la tengan disponible, hay que beber suficiente agua porque tenemos que tener la piel bien hidratada, es también muy importante porque de lo contrario con la sequedad de la piel pues se toesta más, decimos así coloquialmente, se toesta más la piel entonces tomar líquido suficiente y consumir los alimentos antioxidantes incluso en donde andemos podemos procurarnos los aguacates, la zanahoria por ejemplo, las fresas, los arándanos, consumir vitamina E también es excelente, ¿no?, como un complemento hay que llevarlo y estar tomando ese antioxidante que es buenísimo, ahora no hay que utilizar nunca jugo de limón para aclarar la tuve, pero no dicen pues úntate jugo de limón, no, irrita la piel, y además cuando uno utiliza la vitamina C no hay que asolearse porque entonces se generan las manchas y uno buscando una solución pues puede agravar, las manchas pueden ser más intensas, más notorias, evitar el consumo de alcohol y del tabaco también es muy importante, bueno, y nuestras fórmulas, vamos a escuchar a Jazmín para que nos platique acerca de las plantas, por ejemplo, se sabe que el durazno rojo es un antioxidante bastante efectivo pues que nos cite cuáles son sus propiedades para tenerlo siempre disponible y a la mano cuando se ofrezca este tipo de vegetal que es realmente extraordinario, adelante, te escuchamos y bienvenida. Muchas gracias Rodrigo y efectivamente como lo mencionas pues siempre podemos hacer el uso de las plantas medicinales para cuidar nuestra salud, para vernos bien por fuera y claro sentirnos bien también por dentro, ¿no? Y en estos casos pues el durazno rojo es una planta que tiene muchísimas propiedades, una planta que proviene de China que se comienza a comercializar por los persas y así es como hoy en día podemos ya encontrarla pues en el continente americano, ¿no? Y es un árbol que tiene propiedades y los persas precisamente lo denominaban como un fruto, un árbol que tiene un fruto que alimenta y unas hojas que curan porque precisamente este durazno es un árbol que es exclusivamente de uso medicinal el hueso que tiene el durazno que del fruto que da es precisamente rojo por eso se le llama así durazno rojo y el fruto a pesar de que no tiene un sabor muy dulce realmente es agradable al paladar pero lo más importante de este árbol son las hojas es un árbol de uso totalmente medicinal incluso cuando se está haciendo la cosecha pues bueno se espera a que salga los primeros frutos y justamente en este momento se hace la cosecha porque es cuando las hojas tienen el máximo esplendor tienen todas las propiedades que necesitamos para atender nuestra salud y en este caso pues vamos a ocupar el durazno rojo para todos los problemas intestinales si usted es una persona que se inflama después de comer que siente cólicos dolor gases pues bueno puede ocupar el durazno rojo para desinflamar el intestino y además vamos a lograr hacer una limpieza intestinal muchas veces estamos congestionados sentimos que no estamos obrando correctamente o no estamos haciendo el proceso de digestión adecuado entonces con el durazno rojo vamos a lograr que el tránsito intestinal sea muchísimo más rápido para que nuestra digestión al mismo tiempo pues sea sin ninguna complicación que no tengamos ningún dolor y ninguna inflamación y bueno además también si llegamos a tener alguna bacteria en el intestino que se esté desarrollando alguna bacteria mala pues va a ayudar a eliminar cualquier tipo de bacteria de infección incluso diarreas son atendidas perfectamente con el durazno rojo y bueno además tiene muchísimas propiedades debido a que tiene un alto contenido en vitaminas por ejemplo vamos a encontrar que en las hojas de durazno tienen vitaminas del complejo B lo cual nos va a ayudar a que no nos estresemos a que no nos sintamos cansados o que no nos sientamos de repente fatigados de todo el estrés que tenemos pues en la vida diaria todo el estrés mental nos va a ayudar a que nos sintamos totalmente relajados y si tenemos insomnio pues bueno el durazno rojo también es una excelente opción porque va a ayudar a que podamos dormir correctamente y tiene un alto contenido también en vitamina C que hoy en día pues todo el mundo está buscando que podamos elevar nuestras defensas que podamos estar protegidos ante el ataque de cualquier virus o bacteria o incluso hongos entonces estas hojas de durazno además de tener todo el complejo B también tienen muchísima vitamina C lo cual nos va a ayudar a que estemos protegidos completamente todo el tiempo y como lo mencionaba Rodrigo también tiene antioxidantes lo cual nos va a ayudar a protegernos de los radicales libres los radicales libres pues pueden hacer que más adelante en nuestro cuerpo se desarrollen enfermedades neurodegenerativas o degenerativas como puede ser la diabetes o incluso el cáncer entonces con estas hojas vamos a ayudar a que no seamos bueno a que no no estamos protegidos a que no seamos nos dé cáncer y además pues también podemos ocuparlo como un diurético natural las personas que tengan problemas con los riñones ya sea mal de orín problemas en las vías urinarias infecciones o incluso arenillas o piedras que ya se estén formando las hojas de durazno tienen un efecto diurético lo que van a hacer es aumentar la producción de orina para que no se pueda limpiar completamente nuestros riñones y que aparte no se quede almacenada agua hay muchas personas que se les comienzan a hinchar los pies que se les comienzan a hinchar las manos porque están reteniendo líquidos pues bueno con este proceso de diuresis vamos a lograr que se deshinchen todas estas partes donde el agua se está acumulando en nuestro cuerpo además también es excelente para mejorar la circulación sanguínea las personas que sienten bueno que tienen arañitas actualmente atrás de las piernas que se le están comenzando a formar o que se quedan mucho tiempo sentados o acostados y comienzan a sentir que se les duerme alguna parte de su cuerpo pues bueno es importante que prestemos atención y que activemos nuestra circulación todo esto con el durazno rojo así es el durazno rojo tiene propiedades para las personas para bajar la presión regularizarla si usted es una persona que sufre de este padecimiento pues puede tomarla incluso las personas que tienen diabetes porque es muy común que tengan diabetes e hipertensión es una excelente opción ¿por qué? porque va a ayudar a regular los niveles de azúcar con Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que usted nos llame ya estamos listos para atender sus llamadas y hacerle sus fórmulas no se lo olvide proporcionarnos un correo electrónico cuando usted solicita una fórmula para mandársela a ese correo electrónico que nos va a proporcionar para que le llegue pronto y le llegue bien nuestra fórmula nuestra fórmula del día la colocamos en nuestra página para que usted ahí disponga de ella la pueda reenviar a un amigo o bien si así lo desea pueda comprar su fórmula directamente en la tienda en línea que ahí está conectada bueno la página para que usted la visite la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel a ver repito de nuevo arroba la voz guión bajo del ángel ahora sí puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico y en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís teléfono para que usted reciba más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en charco estado de méxico avenida coctemo número 36 entre calle riva palacio y calle palma y frente al banco hsbc en charco de díaz coba rives estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco esto es en el estado de méxico está ubicada en nicolás bravo 214 hay que subir al primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco frente a copel teléfono anotamos para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 continuamos con las direcciones tienda autorizada de nicolás bravo 214 subiendo al primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco frente a copel el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en zumpan estado de méxico en la plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini jose maría y morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 nktp sí exacto centro de asesoría herbolaria está ubicado en avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c corea san cristóbal centro entre avenida morelos y avenida insurgentes cerca del palacio municipal y frente al kiosco y frente al kiosco junto a una óptica anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría volaria xochimilco xochimilco ubicado en avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerradas de morelos y calle cautemoc a dos cuadras de la estación del tren y jebra estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono 55 56 41 95 68 nuevamente 55 56 41 95 68 y no se nos olvide que contamos con línea de ayuda herbolaria te puede llamar y pedir su fórmula por supuesto si así lo desea se la envían a su domicilio puede comprarla ahí mismo para que le llegue pronto e inicie un tratamiento lo más rápido posible bien el teléfono que hay que marcar es el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bueno ahora si ya dimos las direcciones ahora hay que hacer la fórmula nuestra fórmula del día donde vamos a integrar la planta de la cual platicamos el día de hoy sus propiedades vamos a ver como empata bastante bien con la formulación que vamos a elaborar bueno la fórmula para que nos va a funcionar pues para combatir las manchas seniles son pequeñas áreas planas y oscuras en la piel varían en tamaño suelen aparecer en las zonas de nuestra piel expuestas al sol como la cara las manos, los hombros, los brazos también si son zonas planas y ovaladas de pigmentación intensificada suelen ser de color claro o marrón oscuro también entonces como se producen en la piel que ha estado más expuesta al sol a lo largo de varios años pues habrá que combatirlas porque luego son difíciles de atender aparecen también en el dorso de las manos en los empeines en el rostro los hombros parte alta de la espalda también ahí bueno ya quedó bien entendido cuál va a ser la función de la fórmula cuál va a ser la acción de la pautía que vamos a obtener y las acciones de beneficio bueno pues entonces vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva guapilla semilla de uva trebol rojo herba ceniza y hojas de durazno rojo nuevamente guapilla calamundin semilla de uva trebol rojo herba ceniza hojas de durazno rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar nuestra fórmula pero de cápsulas de suplementos son las siguientes levadura de cerveza calcio de coral guayacol y eucaliptol primula nuevamente levadura de cerveza calcio de coral guayacol y eucaliptol primula de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora si el suplemento del día suplemento adicional que es para que ayude con la formulación o bien para anticiparse al padecimiento o sea para protegerse para fortalecerse para elevar el sistema inmune bueno vamos a utilizar el elixir de colágeno el elixir de colágeno clave 1802 bueno pues vamos a tomarlo de la siguiente forma vasito dosificador a levantarnos vasito dosificador antes de acostarnos de acostarnos dos veces al día en la mañana levantarnos y antes de acostarnos y así nos protegemos bastante no nos fortalecemos nos tenemos resistentes hay que evitar que microbes oportunistas nos victimicen bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría hervularia a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? perdón buenos días buenos días ¿con quién hablo? sí bueno sí adelante te escucho ¿con quién hablo? doctor de antemano muchas gracias por su atención mi nombre es Eduardo Vega Santos bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? este tengo el problema de la colitis sí esto ya tengo como dos años y medio con la colitis he tomado y las fórmulas este lado izquierdo del estómago tengo inflamación constante y ruidos y de la circulación aunque no tenga venas visibles ni nada por el estilo tengo síntomas de dolor muy fuerte en pantorrillas dolor en las piernas constante en los extremos hasta la cintura no puedo caminar mucho no se puede estar parado más de 15 minutos siento mucho cansancio dolor de articulaciones nerviosismo y siempre estoy mareado no sé por qué doctor no sé si ya por parte de la quejación no sé eso es todo vamos a verlo no te preocupes entonces hay mareos también hay presión arterial elevada no la tengo controlada controlada sí qué más nada más diabético ¿qué edad tienes? mi edad es de 74 años ¿cuánto pesas? peso 52 kilos he bajado 12 kilos paulatinamente mi estatura es de 58 bueno entonces hagamos la fórmula sí doctor sí es natural no hay buena nutrición entonces bueno que coma bien la persona pues no hay buena nutrición porque sencillamente no se aprovecha bueno entonces vamos a hacer su fórmula busco las plantas y ya con eso iniciamos entonces bueno vamos a ver anotamos hay que andar buscando este en especial que se llama chaparro amargoso así que la anotamos ya vamos a utilizar sañate utilizamos también abrojo amarillo guayacán amarillo espinocilla azafrán entonces fue lo siguiente vamos a recordarlo fue chaparro amargoso sañate abrojo amarillo guayacán amarillo espinocilla azafrán azafrán raíces bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento vamos a buscar los suplementos bueno utilizamos lo siguiente utilizamos alcarabea cardo rojo bien flor cónica ahora si tenemos la formulación completa alcarabea cardo rojo espino albar flor cónica bien una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo jesana martínez bien a tus órdenes en que te ayudo este gracias doctor buenos días con gusto yo te hablo porque este últimamente bueno ya hace mucho tiempo que me daba un dolor en la parte izquierda me han dicho que es el colon pero últimamente ya me ha dado muy muy seguido casi una o dos veces por semana si que más si si te escucho adelante una o dos veces por semana el dolor me van a del lado izquierdo si del lado izquierdo donde está el colon ajá si y de ahí que más se me sube hacia hacia la boca del estómago si muy muy fuerte si que más que se me queda ahí el dolor y me da bastante fuerte y se me pasa siento como si el pecho se llenara se viera como muy presionado si que más tengo mucha inflamación en el estómago siento que se me queda la comida en la garganta siento una bola en la garganta que se me queda ahí en la comida si y luego este tengo aparte tengo muy muy seca la piel y la vagina la tengo muy re seca si veo muy muy envejecida este muy cansada muy canosa luego aparte también tengo este hongos en las uñas y en la vista también siento así como si tuviera la araña o pelarañas en los ojos no distingo muy muy bien entonces si que más tengo eso como telarañita luego me los ando tallando para ver si se me limpian pero pues no luego también he padecido desde hace mucho tiempo de alergias se me seca mucho mucho la nariz tengo que hidratármela con algunas gotas que me han respetado y también tengo muchas flemas por las mañanas en las tardes o sea siempre tengo flemas la flema es una flema pura como espuma así clarita si tengo mucho cansancio aunque duerma mucho siempre tengo sueño o sea yo quisiera seguir durmiendo más y estoy muy nerviosa muy muy ansiosa me desespero así fácilmente que no hagan las cosas rápido o sea me desespero muy fácil bueno la fórmula entonces también me dan dolores en los dedos de las manos en los hombros y este se me queda el dolor así como como si se me fuera para atrás en la espalda en el en la paletita de la espalda así luego siento esos dolores ahí bueno tengo tu fórmula lleva lo siguiente entonces ya la anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos costomate un retamón ttp1 lágrima de san pedro utilizamos también malvamonte y vamos a utilizar también palo de sopilote fue así entonces costomate retamón ttp1 lágrimas de san pedro malvamonte palo de sopilote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento únicamente antes de cada alimento puede haber crisis curativo que consiste en que uno va a tener un poquito de salida de de flema amarga pegajosa tipo pequeño vómito pues hay que dejar que salga no hay problema parte de la curación bueno ahora suplementos vamos anotando aceite de nopal sería lo primero alfa-linoleico con vitamina A también lo agregamos utilizamos arcilla gris y utilizamos germen de trigo con vitamina E fue así entonces aceite de nopal alfa-linoleico con vitamina A arcilla gris germen de trigo con vitamina E una de cada una se toman antes de cada alimento bien estuvimos platicando acerca de durazno rojo bueno ya lo explica bastante bien jazmín que no es que flore de color rojo ni es que la hoja sea roja sino la semilla de este árbol es la roja pero bueno nosotros utilizamos la hoja es una variedad silvestrada quiere decir que bueno no tan grata al paladar pero bueno es muy comestible lo que es la fruta pero nosotros utilizamos la hoja porque tiene las propiedades que estamos mencionando que son muy interesantes definitivamente quedamos sorprendidos cuando sabemos que una planta que aparentemente es rústica bueno resulta que es una maravilla entonces aquí tenemos una planta muy antioxidante es un valor agregado a una planta que también es hipoglucemiente se utiliza incluso contra protozoarios cuando la persona tiene dengue malaria esto nos dice el poder de la planta lo puede utilizar la planta la persona que tenga hemorroides verdad que tenga problemas en su piel que tenga eczema que tenga protuberancias forúnculos y manchas también le funciona de maravilla incluso cuando hay tos cuando la persona tiene asma no si le calma la tos y sobre todo esa antihistamínica que quiere decir que va a frenar esos ataques asmáticos que de pronto ponen a la persona en apuros no porque no puede respirar bien bueno propiedades muy interesantes de la planta que recordarlo bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jadmin Rodríguez muchas gracias por tu participación un placer Rodrigo bien ya nos despedimos con una frase anónima dice así toda la naturaleza habla de Dios hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación la naturaleza el ángel de tu salud la naturaleza Gracias por ver el video.